El camino que en sueños metieron a sus ansias Sabe que la lucha es que hay como lucha Pero la noche se salga por la fe que lo empecina Uno va amantrándose entre pinas y en su manera de dar su amor Sufre y se retrasa hasta el entero Y uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega Por un amor que no engañó Precio de amar y de llorar A la traducción Si yo tuviera el corazón Si yo pudiera como ayer Querer siempre sentir Es posible que a tus ojos que me gritan tu cariño Cerrará con mis besos Sin pensar que eran compañerosos Sin pensar que eran compañerosos Otros hijos no perversos Lo que hubieron vivir Si yo tuviera como ayer Si yo tuviera el corazón 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 Me abrazaría tu ilusión Si yo tuviera el corazón 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 Me abrazaría el corazón Es posible que a tus ojos que me gritan tu cariño Si yo tuviera el corazón 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 Me abrazaría tu ilusión ¡Gracias! ¡Gracias!